Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están todos por allá? Mis panas, mis brothers, de cualquier país del mundo. Aquí estoy con mi mejor amigo en el mundo de los adultos, la industria para adultos. Ya ves qué preguntas me va a hacer, que te has mirado un poco por encima. Él es Máximo García from Valencia, from Spain. Estos son nuestros primeros videos que les vamos a subir aquí. Si ustedes quieren saber muchas cosas de lo que es la industria para adultos. Y yo he preparado unas preguntitas aquí que mi brother Sasso les va a responder. Entonces vamos a empezar, mi amigo Máximo. Te doy un beso. Ay, mi amiga, cómo te quiero. Yo también. Ok, ahora, la primera pregunta es, ¿a qué edad tuviste contacto con el porno? O sea, en verlo. ¿Verlo? No sabría decirte, pero a lo mejor con 7, 8 años. ¿7, 8 años? Muy pronto, muy pronto. Empecé a masturbarme muy pronto. ¿Cuál fue la razón por la que iniciaste en este mundo de la industria para adultos? Pues, a ver, a mí siempre me llamaba la atención, bueno, siempre era algo que me gustaba mucho el sexo, me encantaba estar a mujeres. Entonces te decía, bueno, tengo que probarlo. O sea, yo quiero que mi trabajo sea el porno. Y cuando lo probé realmente no me gustó nada. Ahora ya va, que hay otra pregunta. Ah, vale, 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 vale. Con pausa, con pausa. Sí, ya, es la razón, diría yo, principal por la que las personas en ese momento quisiéramos como experimentar en ese mundo de lo que es el cine para adultos. Porque visualmente vemos, pues, las acciones que están pasando a nivel sexual, que es con la que se rige el humano. Pero hay un trasfondo atrás de eso. Al entrar, era lo que pensabas y qué pasó. A ver, la primera escena que hice me lo pasé muy bien. Porque me lo tomé en plan, bueno, es mi primer trío que hice en mi vida. Yo con dos chicas. Y me lo tomé en plan, estoy con dos chicas, me olvidé de que había gente delante, me olvidé de todo y me lo pasé súper bien. Porque la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, fue horrible. Horrible, porque solo me estaba centrado en que la gente me estaba mirando y me estaba grabando. Y no había manera. Y lo que más me frustraba era el hecho de estar con una chica que me encantaría en mi vida privada y que no me excitara, que no me gustaba. O sea, era lo que mentalmente me tocaba. Ya no que me estuvieran viendo o me estuvieran grabando, me tocaba estar con una mujer que me gustaba y que no sentía nada. O sea, que al revés, me quería ir, lo estaba pasando mal, estaba sufriendo. O sea, mentalmente me chocó mucho y... Claro, porque es como la idea con la que vamos todos, ¿no? Pensando que uno realmente va a hacer esa acción sexual por placer, por gusto. Y cuando realmente llegas ahí, es como... Exacto. ¡Bum! Exacto. Te chocas ahí, ¿no? Lo que más te choca, yo creo, es el hecho de estar en una situación con una persona que te podría gustar y que sea horrible, que esté deseando irte. O no te ha pasado que estás grabando y estás pensando, ¿qué vas a comprar luego en el Mercadona? O sea, estás pensando la lista de la compra. Sí, es una desconexión total. Pero yo creo que al final, o sea, es normal porque no estamos en una situación normal, íntima, sexual. Correcto. Es la intimidad lo que al final es. Aparte, no, también que, bueno, cuando uno va a hacer, pues, la escena o el shooting, vas con una guía de posiciones, por ejemplo, que hay que hacer. Exacto. Que en tu vida real, pues, eso no es lo que uno hace, ¿no? Exacto. Eso choca también muchísimo. En tu vida real no piensas que a los cinco minutos tienes que cambiar de posición y que en tal momento tienes que terminar y que en tu vida real haces lo que quieres. Cruza las manos, de lado. Que si pones el pelo en la cámara, bueno, me ha pasado. Que así, ah, no, la cara. Sí, correcto, correcto. Me ha pasado con mi ex, llegó un momento que trabajaba tanto que cuando estábamos en la vida privada, abría a la cámara, a la cámara imaginaria. Ya, a mí me ha pasado. O sea, y la luz, y la luz. A mí me pasa siempre los pies en punta. O sea, ¿quién coño ponen los pies en punta? En tu vida privada, ¿eh? Y espera, cuando me hablaba en inglés follando, yo paraba, yo ya decía, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que oh my god? Oh my god, decía, vale, hemos acabado y no follamos más. Ya, es que te toca ahí porque yo creo que lo que peor lo pasamos en la iniciación del mundo para adultos es que tenemos mucha confusión sobre qué es la realidad y qué es la ficción. Al final cuesta... Al final cuesta organizarlo y separarlo. Cuesta. Yo creo que todos los performance que trabajamos en el mundo para adultos nos pasa esto en el inicio a todos. Y todos venimos tocados ya. Tocados. Ya venimos tocaditos. ¿Cuántos años llevas en el mundo del cine para adultos? Tengo 28 y empecé con 18. Lo que pasa... 9 years. Lo que pasa que he hecho parones. Hago parones. Hay que darse un tiempo. He hecho un parón de casi dos años. Entonces, ¿cuántos años llevo? Empecé hace 10, pero realmente he parado muchas veces. Bueno, he parado seriamente dos años. Y luego he parado pues un mes, dos meses. O como ahora que he parado un par de semanas. Que a mí no me toca tanto porque yo realmente no hago continuamente lo que son shooties o movies. Y lo llevo bastante bien. Pero recuerdo una época de mi vida en que tuve mucho trabajo y es como, o sea, te absorben la energía y no quieres hacer absolutamente nada. Es muy gracioso porque tanto tú como yo creemos en la energía y creemos mucho en energía. No creemos en... Creemos en eso y creemos que coge la energía de las otras personas. Y cuando trabajamos mucho nos sentimos que cogemos la energía de mucha gente que no nos gustaría coger. Y al final, tanto tú como yo estamos cansados del porno convencional y queremos irnos a hacer... A nuestra propia creación. A nuestra propia creación para poder crear con gente con la que nos gusta compartir energía. Porque si no, nos encontramos mal. O sea, de encontrarte enfermo, con fiebre, no por haber cogido algo, sino por el hecho de estar con gente con la que no quieres estar. Ya, porque es que parece mentira, pero la energía pues sexual es la energía de la creación, como ya otras veces yo lo he dicho. Y aunque nosotros estamos entreteniendo a un público adulto, nos exponemos a coger todas esas malas energías de las otras personas. Nosotros cuidamos nuestra energía y nosotros sabemos dónde nos movemos y dónde nos mezclamos. Pero muchos de nuestros colegas pues uno no sabe realmente qué hacen en su vida privada y te quedas con esto, ¿no? Y no es nada agradable. Aprendan, joder. Eso es para que vean realmente qué hay detrás de todo lo que es el cine para adultos, que no es lo que se piensa. Ya, ya, ya. Ajá. ¿Crees que ha sido una buena decisión hoy en día? ¿Y por qué? O sea, yo digo a nivel beneficioso también la decisión de haber tomado, de hacer el cine para adultos. ¿Y cómo tú has crecido también como persona a través de tener contacto con el cine para adultos? Pues mira, siendo un mundo que no me gusta, a su vez, o sea, ¿cómo decirlo? No me gusta el porno, pero me encanta la libertad que me da. Me encanta el poder estar. Estamos ahora en Milán. Me encanta que estamos ahora en Milán. Estoy de vacaciones y posiblemente todos mis amigos, mis compañeros de la infancia están trabajando y están haciendo otras cosas. Es verdad que trabajo, tengo un trabajo muy difícil, pero a día de hoy siento que los 10 años que llevo, por eso ahora estoy tan decidido a hacer otras cosas, no he sacado el partido que podía haberle sacado para... ¿Tu crecimiento? Para mi... O sea, he crecido personalmente mucho, pero a día de hoy me estoy dando cuenta que ya tengo 28 y yo no quiero hacer porno siempre. Es un trabajo que no me gusta, me gusta la libertad, me gusta todo, pero necesito sacar partido, montar mi negocio, montar mis cosas, todo fuera de esto. Nuestro sueño. Claro, porque es que... Y a lo mejor si grabo porque quiero, no por necesitar grabar. Es la diferencia. Esa sí, esa es la gran diferencia. Sí. Y tú igual. Ya, 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 ya. Y tú igual. O sea, a mí realmente lo que más me gusta, pues por decirlo así, esto del cine para adultos técnicamente y visualmente, yo creo que a ti te pasa lo mismo cuando ves una movie tuya que tú dices, que veo bien, que me veo bien de este ángulo, se ve súper guapo, me encanta la luz. Uno va a estar viendo mucho el nivel técnico visual. Yo creo que eso es lo que más disfruto realmente en estar allí haciendo pues las movies. Y la recepción también de nuestros fans al ver nuestro contenido, así sea con productoras o nuestro contenido propio. Que bueno, que el propio yo creo que aún más les gusta porque somos como realmente somos nosotros, ¿no? Yo solo veo el propio, el profesional no veo nada. Jamás. Sí, solo el propio. Solo el propio. Y me encanta verlo y lo vuelvo a ver y digo, wow, de este ángulo queda súper bien y lo vuelvo a grabar, pero no lo veo por excitación, lo veo por el hecho de lo que has creado, lo que has creado tú y cómo mejorarlo. Y la próxima vez voy a poner esta luz aquí y voy a hacerlo de esa manera y al final eso es lo que te llena y... El profesional no lo veo, nada. Yo algunas veces sí, que me gusta ver más lo que yo hago, por supuesto, pero algunas veces sí, pues me gusta mucho cuando me toman fotos o cuando me maquillan, a veces cuando me peinan, depende del tipo de vestimenta que me ponen, eso me llena. Bueno, continuamos aquí porque yo he preparado... ¡Ajá! ¡Máximo! Ok, esto ya te lo había preguntado, ¿cómo es? ¿Cómo es tu pensamiento en este momento a nivel sexual? Y descríbeme el antes y el después, en cuanto a la iniciación de nuestro trabajo. La iniciación de nuestro trabajo era que... O sea, tú sexualmente, ¿cómo te sentías antes de empezar con el cine para adultos? Y ahora, ¿cómo te sientes a nivel sexual? Mira que cambió. Yo, bueno, ya sabes que estaba conmigo y así todo. Yo antes de trabajar me masturbaba. A veces me masturbaba varias veces antes de ir a trabajar. A veces... Se daba mucho ahí en el juguetito, el gusanillo. A veces, en mitad de la cena, cuando se hacía muy larga, me iba al baño a masturbarme. Así ibas de loco tú. Luego hacía la cena y luego por la noche fue ya a comer novia en casa. O sea, eso ya son los primeros años. Los primeros años. Ahora es enfermedad. O sea, eso era enfermedad, ahora es asexualidad. Asexualidad, sí. Asexualidad. Es en plan de que prácticamente no te excita nada y prácticamente no quieres eso. Al final de... A día de hoy, yo creo que lo que te excita es algo muy raro. Sí. O una conexión mental muy fuerte. Pero ahora, o sea, yo pienso, desde mi punto de vista, lo que pasa es que, o sea, hay que indagar mucho en esto, ¿no? Que más que asexualidad es que ahora valoras más el buen sexo que puedas tener como una persona. O sea, no es que quieras dárselo a cualquiera porque constantemente estás trabajando con esto, dando, 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 aunque sea fake, porque esto hay que aclararlo. O sea, todo es fake. O sea, es raro que en algún momento una tía quiera mmm, o el tío quiera mmm, que son muy escasos, que vamos a... Hay que decir lo bueno y lo malo. Sí. No es que no existen, no, sí hay, pero muy puntuales. Pero en su mayoría, pues, van como si tú vas a la cafetería a preparar café hasta las cinco de la tarde, pues esto es igual. O sea, es fake, tú vas allá, vas pim, pam, pum, pero como estás constantemente en esa relación allí sexual, Ajá. Yo creo que es eso, es que valoras el estar con una chica, que tengas eso que dijiste, la conexión mental, para poder tener una buena sexualidad. Ahora valoras la follada mental. La follada mental. La follada mental. La follada mental o lo raro, o algo muy raro. Bueno, a ti, a ti, bueno, espera. Mira, si le traes un hombre, toda la cara desfigurada y todo. No, 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 eso es... Es depende, depende. Mira, porque me han mostrado unos que están muy escoñetaditos y eso no, no, no. Bueno, eso la follada mental. Pero es que yo también he cambiado máximo, o sea, eso ahora... Vale, ya no te gusta. ¿Es depende? No, depende, depende. Realmente. Y que ha traído un lindo pepino. I'm selling condoms, but you like some condoms. I sell, I sell, you got it, you got it. X, X, L. X, L. X, X, L. You look like a guy with big dick. You are a beautiful, you are a beautiful, you are a beautiful couple. You want some condoms for tonight? Yeah, oh, yes. My belly is very small. Okay, don't worry because I have vibrator and a bra. It's special toys. But if you don't like dick, big dick baby, it's a smaller carrot for you. ¡Oh! ¿Vas a estar con eso? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al buen precio! ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tal vez si tienes sexo con mi, es gratis. ¡Sí! ¡A la!